En el mes de junio, Scott me llamó antes de empezar a trabajar y dijo Oye, acabo de recibir una llamada de Córdoba en los bolsos, en el siglo de la época camina Se puede hacer un examen para cuando 가는 a buscar En el mes de junio, Scott me atreverá ¡Suscríbete!